Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos? Saludos a Jorge Arijón y a todos los compañeros de la Puerta de la Pirámide, y en especial a todos los radio oyentes, por supuesto. Quiero darte las gracias, Jorge, por contar conmigo en este nuevo proyecto. Es un verdadero placer y un orgullo formar una pequeña parte de este gran grupo. Y, bueno, pasaré a presentarme, decir que soy fundador del grupo de investigación de Misterios Dagian, también soy miembro de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, en la cual esta sociedad está dirigida por don Pedro Amorós, y trataré en esta nueva sección llamada Daniel Barrios y sus compañeros de Misterios Dagian, de exponer diversas investigaciones realizadas por nosotros mismos. Contaré alguna que otra vivencia en primera persona que relato en mi libro de Respuestas del Más Allá, en el cual incluyo el prólogo que me hizo don Santiago Vázquez, puesto que es mi gran referente, la verdad, y he contado para este nuevo proyecto con la ayuda de mi amigo y compañero Juan Manuel Guedes a Marron, para seguir con la misma línea que es lo que yo quería, llevar la misma línea que llevamos desde hace ya un tiempo en el grupo, publicando en nuestros podcasts de iVoox, en YouTube y también en Facebook, nuestras investigaciones completas, explicando cómo fue la vivencia en el enclave y presentando nuestras posibles parafonías o psicofonías, como queramos definirlo. Habrá tiempo para tratar y diferenciar estos términos. Espero y deseo que os guste, al menos un poco, como tanto lo disfrutamos todos aquellos que nos apasiona la parapsicología o parapsicobiofísica, como bien acuñó don Germán de Argumosa y Valdés. Así que, sin más, decir que es un verdadero placer y seguro que aprenderé mucho gracias a este gran grupo, a este programa de radio de La Puerta de la Pirámide, y besos y abrazos. Bien, después de esta presentación, lo que quiero es hacer una entradilla, he tomado la decisión de hacer una pequeña entradilla, para que todo aquel que quiera iniciarse tenga un mínimo de bases y pasaré a leer este humilde libro que realicé de Respuestas del Más Allá para leer en la página 7 la introducción de lo que para mí, personalmente, se debería llevar todo tipo de aparatología posible y aquí marco lo que lleva Misterios Dagia, lo que llevamos nosotros y lo que sería, para poder sentarse y empezar una grabación, cómo debería ser, no, sino cómo lo hacemos nosotros. Cada cual puede trabajarlo, o bueno, es que para mí la palabra trabajo que hacemos no es correcta. Para poder realizar una sesión psicofónica, esto es lo que nosotros utilizamos. Voy a empezar con la introducción. Parte de mis funciones dentro del grupo para la organización de futuras investigaciones parapsicológicas y ufológicas es solicitar permisos a las organizaciones pertinentes tales como ayuntamientos, concejalías o diputaciones y lugares privados, organizar y preparar nuestras nuevas salidas, mantener activa nuestra página en la red social, como ya comenté anteriormente, Facebook, iVoox, Youtube, en Misterios Dagia, en general. Al igual que los demás miembros, incluido yo mismo, nos ocupamos conjuntamente de nuestra página personal. Además, me ocupo de distribuir el trabajo a mis compañeros y recopilar todo el material que obtenemos en nuestras salidas para que todos podamos analizar posibles resultados y posteriormente publicarlo en nuestras páginas y también en ocasiones salgo a conocer futuros enclaves para las investigaciones de Misterios Dagia, lo que se podría interpretar como parte de mis funciones, aunque es una de las cosas que con más gusto hago por mi propio interés y a la par lo disfrutamos todos los miembros. Todos y cada uno de los miembros del grupo aporta lo indispensable para su mantenimiento y actividad. Aquí añado yo también que quemamos mucha gasolina. En mi caso, quemo bastante para intentar encontrar, conocer nuevos enclaves en las cuales podamos ir luego a nuestro grupo, pero tiene mucho gasto. Además de gasolina, de conocer nuevos lugares e ir luego a una posterior investigación, también cada equis tiempo nos hacemos nuestros propios regalos y es agrandar más material para toda la paratología que podamos llevar con nosotros mismos. Continúo. Una parte fundamental de nuestras investigaciones es el material. Ordenador portátil, micrófono, que tiene todo tipo de opciones, omnidireccional, bidireccional, etc. Nuestra forma de trabajar lo tenemos en 360 grados para que abarque todas las direcciones cuando grabamos. Altavoces para su audición y posterior análisis, detectores de campos electromagnéticos, melmeter, K2, termómetros digitales, velas, cuaderno de campo, puntero láser, linternas, walkie-talkies, cámaras fotográficas, tanto digitales como reflex, y cámaras de vídeo con visión nocturna, además de sensores de movimiento con sonido o lumínicos para poder captar cualquier posible suceso extraño. Disponemos también de una cámara infrarroja que firma cuando detecta una presencia. Vamos a decir entre unos 15 y 30 segundos, añado yo ahora. Gracias a todos estos aparatos, podemos realizar de una manera lo más completa posible una investigación profunda y metódica en el lugar donde nos encontramos y podemos reproducir in situ, eso es un punto muy importante que ya hablaremos más adelante en más secciones, y podemos reproducir in situ las grabaciones realizadas y con ellas poder trabajar en la interlocución con posibles entidades. Considero que somos un grupo serio y riguroso. Cuando nos adentramos a uno de estos lugares, lo que hacemos es una primera exploración del terreno. utilizando medidores de campos electromagnéticos y en su mayoría nos basamos en ver si podemos experimentar alguna sensación o algún tipo de fenomenología. Hacemos barridos o batidas y posteriormente, al terminar las mediciones donde hayan saltado picos, ponemos los detectores o sensores de movimiento. Al igual que si se ha oído, visto o sentido, cualquier actividad que nos parezca paranormal, también haremos a posteriori el mismo procedimiento. Una vez puestos ya los mencionados sensores en los puntos que hayamos considerado más calientes, volvemos a nuestro campo base para iniciar una sesión psicofónica, puesto que será el lugar más interesante a nivel global. Bueno, esta es una primera entradilla, espero que os haya gustado y nos vemos, hablamos la semana que viene. Un abrazo a todos.